qué tal nuevamente amigos de youtube soy tfcoyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno porque como sabemos estos gigantes de la industria automotriz unen sus fuerzas y bueno que se puede esperar de esta gran alianza bueno por una parte está una que es estadounidense y por y por otra parte una que es asiática el resultado va a tocar esperar lo que lancen estas empresas y bueno ahora sin más que decir hablemos de aquello bueno dos de las entidades automotrices más importantes de la industria acá han firmado recientemente un acuerdo para explotar una futura colaboración en áreas estratégicas clave bueno la idea que tienen en mente tanto la estadounidense multinacional la automotriz multinacional estadounidense general motors y otra automotriz multinacional pero surcoreana o sea hyundai pasa por buscar para aprovechar su escala y fortalezas complementarias que les va a permitir reducir costes y ofrecer una línea tanto de producto como de tecnología más amplia de manera más rápida y bueno el acuerdo por el momento no vinculante va a abordar proyectos de colaboración para desarrollar y producir de manera conjunta vehículos de pasajeros y comerciales motores de combustión interna tecnologías de energía limpia eléctrica y también de hidrógeno y bueno a la vez estas dos empresas van a analizar oportunidades de abastecimiento combinado en materias primas como por ejemplo batería acero y otras áreas y bueno gm y hyundai tienen un tienen puntos fuertes complementarios de equipos talentosos nuestro objetivo es aprovechar la escala y la creatividad de ambas empresas para ofrecer a los clientes vehículos aún más competitivos de de forma más rápida y eficiente eso aseguró mary barra mary barra quien es la directora ejecutiva de la automotriz multinacional estadounidense y general motors y bueno por su lado euisun chung quien es presidente ejecutivo de hyundai motor group comentó esto que voy a decir ahora esta asociación permitirá a hyundai motor y general motor y va a evaluar oportunidades para mejorar la competitividad en mercados y segmento de vehículos clave así como impulsar la eficiencia de costos y brindar una mayor un mayor valor al cliente a través de nuestra experiencia combinada y tecnologías innovadoras luego de la firma de este memora memorándum de entendimiento no vinculante va a dar comienzo una evaluación de oportunidades el avance hacia acuerdo vinculante bueno hay que estar atento para ver qué proyectos salen delante en en esta unión y bueno en con esto me despido adiós que me fuera chao